Es que estábamos cotorrendo bien chido, dije no, yo ocupo venir a transmitir aquí en vivo, a saludar a mi gente, decirles que el perfume de Duchi ya está registrado y ya en estos días lo vamos a soltar por todos lados y también lo vamos a llevar a las presentaciones, miren. Qué chida. Ya mandé a hacer unos retratitos como estos, miren. Ya mandé a hacer unos retratos de estos con las portadas del dueto que hicimos con Grupo Firme, que para mí fue algo increíble, que nunca pensé que lo podía lograr. Pero ya miré que sí se pudo y estoy feliz y le agradezco a Dios y a todos mis fans que han creído en mí, a toda la gente que me ha apoyado, porque sin ustedes no fuera posible nada. Compa, ¿cuándo va a venir a tocar en Houston? Dagoberto Pérez, primeramente y Dios pronto. No, pronto ya andamos en eso. Palmira Barrasa, para Houston, Texas siempre voy a ir, para Dallas, Texas, para aquellos lados siempre. Me apoya mucha gente y siempre voy a ir para Texas. Es para los lados donde me sigue bastante gente, para Texas. Aparte de Los Ángeles también, siempre voy a estar para allá. Me apoya muchísima gente, siempre fue ahora en el Leonardo's de Huntington Park. Fue donde me fue súper bien, 470 gentes, casi 500 metí. Y pues me siento feliz, increíble, porque yo solo he andado haciendo todo eso y pues es increíble. Es increíble que sin tener empresa, que sin tener compañía, que sin tener nada, logré lo que he logrado. Y ahora pues que vamos a entrar con Music VIP, que vamos a empezar a trabajar con ellos. Entonces, vamos a empezar a... Oh, también les quería decir que la gente sacaron, sacaron videos ahí diciendo que yo ya había salido mal con Israel de Grupo Firme y que no sé qué. No, señores. Israel todavía no me está agendando las fechas. Bueno, vamos a empezar a agendarlas. Ya él es el que se encarga de las fechas y eso. Pero todavía no empezamos. Todavía no hay fechas. Saludos desde Houston, Araceli, Cárdenas. Este, el que me estaba agendando era otro promotor. Otro promotor. Ese no es Israel Gutiérrez. Israel dice que me va a meter en muchos paquetes grandes, con muchos artistas famosos. Y primero Dios, vamos a hacer cosas. Ahorita estamos viendo porque vamos a ir a los premios, lo nuestro, primeramente Dios. Estamos viendo a ver si, a ver si podemos ir a la alfombra roja, a hacer entrevistas, a saludar y cotorrear a toda la gente ahí un ratito. Claro que no voy nominado, ni voy a ganar un premio, pero para mí es importante ir, ir conociendo cómo está todo, cómo se maneja todo, ir aprendiendo un poquito. Para después, cuando ya me toque ganar un premio algún día, pues ahí estaré presente. Y yo tengo fe que sí lo voy a ganar algún día. Así como vamos, sí. Tengo fe. Guarden este TikTok, este video y verán que sí. Gracias a David Ledesma, que se enoja porque el otro me está apoyando desde Francia, dice. Gracias por sus estrellas. Saludos, compita, desde Seattle, Washington. Y mándame un saludo hasta Turicato, Michoacán. Ah, Javier Pérez, cómo no. Te saludo desde Guatemala, desde Los Ángeles, dice Rafael González. Un saludo desde mi Agusco, hermoso México, dice Fátima Paloma. Saludos desde San Luis, Río Colorado, Sonora, Pariente, Can Ortiz. Un fuerte abrazo. Oiga, oiga, a toda la gente de Sonora, ¿eh? Saludos, un fuerte abrazo a toda la gente de Sonora, a toda la gente de Tijuana, a toda la gente de Sinaloa, a toda la gente de Michoacán. Un abrazo para toda esa gente que siempre, pues, me están apoyando. Gracias. Hace rato subí, pues, un video haciendo una, haciendo una bromita ahí con los de la banda. Y este, y pues, ya tiene 766 mil vistas en seis horas. Ya va casi pa'l millón. Y qué chido. El del perfume de Duchi también ya va casi pa'l millón. Ya va que me habían dado un problemita en mi página, apenas se me quitó. Otra vez apenas se está acomodando y ya vamos bien. Así se habla, bravo, dice Graciela Nicolás. Gracias. Fátima Paloma también, mi saludo desde Precioso, a Jusco, México. Un fuerte abrazo, Fátima. Para Shell Valleza, también un fuerte abrazo. Ando bien contento aquí en mi casa, haciendo mis videitos. Y ahorita me cuesto a ver una película o algo. Pero claro, bien cuidado, bien cuidado aquí conmigo. Bien cuidado por cualquier cosita. Claro, claro. Y ya los perros que me van a traer en estos días, pues ya, los voy a tener aquí pa' que me cuiden. Les voy a poner la casita aquí al pie de mi cuarto y al pie de la entrada. Unos tres, cuatro perros de una vez pa' tenerlos aquí conmigo. Sí, sí, sí. Hay que cuidar lo mejor que se pueda. Y vamos a tapar ya bien las entradas y le vamos a poner picos, pues, barandales de picos para que si alguien se quiere meter ahí se atore. No, vamos a cuidar, todo bien, todo bien, todo. Vamos a protegernos hasta donde se pueda. Saludos desde Tamaulipas, Miguel García, Armando Emanuel Ramírez, a Méndez María, también desde el Lompoc. A Miguel García, saludos desde Tamaulipas, a José Monroy, saludos de Colombia, de Bogotá. Ah, saludos, Moreno Torres, saludos desde Monterrey, Nuevo León, Patricia. ¿Desde dónde me saludan? A ver, quiero ver, para mandarle saludos. ¿Desde dónde? Miguel García, desde Tamaulipas. Mi precioso, lindo, dice Susani Esquistar, muchas gracias. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!